Un placer estar de nuevo con ustedes. A continuación comenzamos el segundo reporte de noticias de la Tribuna Multimedia de este día. FMI aprueba medidas fiscales adoptadas por el gobierno y las medidas de ahorro para reducir el déficit. Fuerza Nacional Antiextorsión captura presuntos pandilleros de la 18 con más de 250.000 empiras supuestamente de extorsiones. La Organización Mundial de la Salud cataloga como espeluznante la epidemia del ébola que se propaga en África Occidental. Al finalizar la visita del Fondo Monetario Internacional en Honduras, el jefe de la misión, Lisandro Ábrego, dio lectura al comunicado luego de la revisión del artículo 4, donde el organismo de crédito detalla que se espera un crecimiento de la economía del país de un 3% en el presente año. Nuestro trabajo durante estas dos semanas se ha centrado exclusivamente en los aspectos relacionados con la consulta del artículo 4, todavía no hemos entrado al posible contenido de un posible programa con nosotros, que es una tarea que tendremos que esperar y definir en el futuro una vez se complete el proceso del artículo 4. Bueno, como ustedes se habrán enterado por la publicación de cifras por parte del gobierno a través de ese fin, el año pasado el déficit del sector público consolidado alcanzó 7.6% del PIB. El nuevo gobierno está haciendo esfuerzos muy importantes por reducir ese déficit y ha tomado medidas importantes ya, que ustedes conocen, medidas tributarias que fueron aprobadas por el Congreso. En otro tema, autoridades de la Secretaría de Educación anunciaron hoy la ampliación del menú de la merienda escolar, un programa que beneficia al menos a 1.200.000 niños en Honduras. Al respecto, el titular del ramo, Marlon Escoto, anunció que agregarán a la carta actual de la merienda la harina fortificada y el huevo y manifestó que se espera que a futuro se vayan añadiendo más alimentos. Asimismo, el funcionario informó que queda prohibida la ejecución de fiestas en instituciones educativas del país. Hemos decidido suspender actividades de fiesta en los centros de media y básica para evitar la exposición de los jóvenes, aunque muchos de ellos van con buenas intenciones de reencontrarse con sus compañeros, pero lamentablemente otros adolescentes se infiltran en las fiestas. Las celebraciones al interior o afuera ya no serán responsabilidad de educación. Si los jóvenes planifican o realizan estas actividades, tendrán que ser responsabilidad de los padres de familia, apuntó Escoto. Tras una serie de investigaciones y seguimientos durante al menos tres meses, la Fuerza Nacional Antiextorsión logró hoy la captura de tres individuos en la colonia El Pedregal de la capital hondureña, a quienes se les decomisó la cantidad de 252 mil empiras que se presume es resultado del cobro de extorsiones. Así es, una acción efectiva de la Fuerza Nacional Antiextorsión, cuando este día, después de una serie de investigaciones y seguimientos, ha dado captura a tres peligrosos pandilleros, y pues esto se les detuvo en la colonia El Pedregal de esta ciudad capital, a quienes se les decomisó la cantidad de 252 mil empiras. Las personas detenidas responden a los nombres de Omar Edgardo Ochoa Martínez, de 19 años, Josué Isai Lagoz Tejeda. Ellos son originarios de Teucigal, presidentes en la colonia centroamericana de Comayagüela, ambos de oficio albañil, y José Neptalí Cepeda González, de 19 años, originario de Teucigal, presidente en la colonia popular de Comayagüela. Ellos van a ser presentados al juzgado competente por el delito de extorsión, en perjuicio de varios testigos protegidos. Al momento de su detención, como le apunté anteriormente, se le decomisó 252 mil empiras, así como este producto del pago por extorsión, un teléfono celular marca Samsung, y un vehículo Toyota Tercel color rojo, con placas PAG 8817. Según las investigaciones, los detenidos son miembros activos de la pandilla 18, y vienen realizando extorsiones a múltiples víctimas, tales como dueños de transporte urbano, y dueños de negocios de las zonas y zonas aledañas. Este es el informe que tenemos hasta el momento, sobre la detención de estas tres personas. Vamos a conocer ahora la cotización de latinizas. Continuando con las noticias, la cadena de comercialización de los combustibles integrada por las empresas importadoras, el sector gasolinero y el transporte, anunciaron hoy que realizarán, previo a la Semana Santa, revisiones, para asegurar que los derivados del petróleo que se distribuyan en el país, sean entregados de manera segura, en la cantidad adecuada, y con la mejor calidad al consumidor final. En realidad, ustedes han estado observando, las tendencias internacionales están hacia la baja, esa es una buena noticia para el país. Esperamos de que esto se mantenga, las siguientes semanas, obviamente son factores internacionales que se mueven en el mercado y estamos sujetos a ellos. Hay una baja de presión en el tema geopolítico, se ha mantenido, en temas de inventarios también, en países desarrollados como Estados Unidos, ha habido cierto equilibrio, sí una disminución en lo que es el consumo en países desarrollados como China, y algunos temas económicos. Obviamente el factor climático que marca la tendencia ya saliendo de un invierno trudo y entrando en una primavera, va a hacer que haya mayor consumo en lo que son las gasolinas, y una disminución en lo que son los destilados, que son utilizados para calefacción, como ser el diésel, el kerosene y el LPG. Todos esos factores son los que han movido el mercado hacia la baja, y ojalá que se mantenga esa tendencia que es esperada por todo el pueblo hondureño. El Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia Citra-Infa presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra las autoridades de la institución y de la Secretaría de Finanzas por la deuda que tiene esa dependencia del Estado con el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo en JUPEN. Los sindicalistas aducen que las autoridades del INFA tampoco trasladaron los pagos a varias cooperativas, pese a que les dedujeron de su salario y las instituciones de crédito los están procesando legalmente por el retraso en los pagos. Se indicó que la deuda es por los últimos 11 meses, por lo que necesitan que las autoridades se hagan responsables de las deudas. Los sindicalistas indicaron que la denuncia la presentan ante el Ministerio Público para que sea ese el ente que investigue qué pasó con el dinero deducido y por qué no fue acreditado en JUPEN y en las cooperativas. En otro orden de cosas, el Consejo de la Judicatura determinó suspender de sus puestos de trabajo a partir de hoy a ocho empleados del Poder Judicial, confirmó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte. Entre los suspendidos se encuentran tres secretarios, un receptor, un escribiente, dos guardias de seguridad y un juez de letras. La escribiente de nombre Luz Evelia Rivas estaba asignada a juzgado de letras seccional de Dan Liel Paraíso y hace unos días fue sujeta de autodeprisión por el delito de extorsión continuada en perjuicio de testigos protegidos. Duarte informó que los guardias de seguridad son Gustavo Adolfo Ávila y Javier Francisco García que se desempeñaban en el Palacio de Justicia de La Paz. Asimismo, José Luis Lagos Meras, receptor del juzgado de letras de familia de Francisco Morazán y Marcelino Martínez Sánchez, secretario del juzgado de La Paz en el municipio de Yarula. Igualmente, Marco Tulio Rivas Aguilar, juez de letras del departamento de Puerto Cortés y sumados a los anteriores, Ana Mercedes Martínez Sosa, secretaria adjunta del juzgado especial contra la violencia doméstica y Karina María Madrid Sosa, secretaria del juzgado de Nueva Arcadia en el departamento de Copán. Continuamos con las noticias internacionales. Una de las más espeluznantes jamás registradas. Así calificó este martes la Organización Mundial de la Salud a la epidemia de fiebre ébola en África Occidental que apareció por primera vez hace 40 años. La propagación de la epidemia que deja hasta el momento más de un centenar de muertos comenzó en el sur de Guinea para ampliarse a través de la capital Conacri y el vecino país de Liberia indicó el organismo. Según las últimas cifras publicadas el martes por la OMS hay 157 casos sospechosos en Guinea entre ellos 101 decesos. 67 casos fueron confirmados por el laboratorio 20 más fueron registrados en la ciudad portuaria de Conacri. Hay sospecha de brotes en Sierra Leona y Mali. La más importante epidemia hasta ahora fue en el año 2000 en Uganda con 425 casos la mitad de los cuales llevaron a la muerte. La fiebre de ébola causa hemorragias vómitos y diarreas y no hay vacuna ni tratamiento. El virus es tal vez transmitido al hombre por animales salvajes y de humano en humano por contactos directos. Latinoamérica y el Caribe marcharán a ritmo moderado en 2014. Así lo advirtió este martes el Fondo Monetario Internacional en su informe de perspectivas económicas mundiales. El Producto Interno Bruto de la región aumentaría un 2,5% en 2014 con una modesta aceleración a 3% en 2015. El panorama no será igual para todos. El FMI recortó la previsión de crecimiento de Brasil mientras en enero creían que sería de un 2,3% ahora lo colocan en un 1,8% principalmente por problemas de infraestructura y una débil inversión privada. La mayor economía de Latinoamérica que albergará dentro de dos meses la Copa del Mundo mantendrá una inflación elevada de un 5,9% por la depreciación del real. En el caso de Argentina y Venezuela el FMI prevé un escenario negro de mayor deterioro y alta incertidumbre. Venezuela, principal productor de crudos sudamericanos, será la única economía latinoamericana que se contraerá en los próximos dos años. El Fondo realiza sus cálculos sin poder hacer auditorías en estos países con los cuales no tiene relaciones oficiales. Aún con sus diferencias las economías de Argentina y Venezuela coinciden en haber pasado años con una fuerte intervención del Estado, un relajado control fiscal y un férreo control de cambios y precios. Ambos países se enfrentan ahora a un huracán monetario e inflacionario que en el caso de Venezuela se suma a una ola de protestas contra el gobierno. Según el FMI el surgimiento de tensiones geopolíticas y una desaceleración en los mercados emergentes frenarían en 2014 el crecimiento de la economía mundial. Terminamos agradeciéndoles su preferencia con la Tribuna Multimedia e invitándoles a que nos escriban a nuestro correo electrónico latribunatv arroba latribuna.hn que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!